¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Bueno, estas son algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito en 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Pedro Sánchez se ha caracterizado por sus mentiras. Prometió no pactar con Pablo Iglesias y le convirtió en vicepresidente. Prometió no ceder ante Bildu y le ha convertido en uno de sus aliados preferentes. Prometió que los sediciosos de Cataluña cumplirían íntegra su condena y le faltó tiempo para indultarles. Y su acción de gobierno no es mucho mejor. Tenemos los precios disparados con la inflación más alta de los últimos 30 años. La factura de la luz y el gas es la más alta de la historia. El índice de desempleo es de los más altos de Europa. Nuestro crecimiento, el menor de los países desarrollados. Los impuestos siguen creciendo y nuestro sueldo vale hoy un 25% a menos que hace un año. El déficit y la deuda desbocados. Su política social consiste en imponer el feminismo a una costa de discriminar legalmente al hombre frente a la mujer. En reformar la educación para pasar de curso sin necesidad de aprobar las asignaturas. En reescribir la historia a base de leyes de memoria que reabren heridas que ya estaban cerradas. O en legislar para dejar a la policía a merced de los violentos en las manifestaciones callejeras. Y a pesar de todo, Pedro Sánchez se presenta ante los ciudadanos como el campeón de la recuperación, como el líder de una sociedad próspera y como el adalid de las libertades. Y el CIS de Tezanos se encarga de potenciarle esa percepción. En su barómetro de hoy asegura que el PSOE volvería a ganar con el 27,6% del voto, el PP el 20,9%, Vox 14,3%, Podemos 13,6% y Ciudadanos 5,7%. ¿Realmente Sánchez no sufre deterioro electoral? ¿Es consciente de su propio engaño? ¿O es que realmente se cree que lo está haciendo bien? Don Roberto, ¿qué valoración hacemos de la situación en la que está dejando España el gobierno de Sánchez? Bueno, pues vamos a ver. Tengo unas cifras aquí, digamos, que demuestran, más allá de toda duda razonable, el desastre histórico en que nos encontramos. Pero no viene solo de ahora. Fíjese, don Javier, el otro día que tuve que dar una conferencia sobre el desastre económico, político y social, pero sobre todo el económico, que había supuesto la transición, fíjense ustedes, la gente no es consciente, o no lo entiendo, porque parece que nos estamos labrando nuestra propia ruina, y no solo nuestra propia ruina, sino la ruina de nuestros hijos y nietos, y es que a estos tampoco parece que les importa. Pero fíjense ustedes en la siguiente cifra, que no se ha dado nunca, o yo no la había oído nunca. Hay muchas cifras que demuestran el desplome económico debido al caos autonómico. Pero hay una que afecta precisamente a las familias, y que yo no la había visto nunca, y el otro día, preparando esta conferencia, la encontré, cualquiera la puede encontrar, y que es enormemente representativa, porque hace referencia a lo que es la riqueza personal, la riqueza de las familias. Miren ustedes, en el año 1975, España era el país número 29 del mundo en PIB per cápita. Bien, en el año 2020 es el 48, el 48, y hoy Lituania y Chipre nos superan en renta per cápita, por si no se dan cuenta de lo que esto significa. Pero es que si además consideran ustedes, no solo los países que nos han adelantado, sino en renta per cápita, que es, digamos, el PIB partido por el número de habitantes, y que da una idea, por lo tanto, de la riqueza personal. Es una aproximación. Bien, es que además hay 61 países que han reducido la diferencia que tenían con España. Portugal prácticamente no se está alcanzando, y antes es que era la mitad. Una cifra muy conocida, que esta la he dicho siempre, y muy representativa. En el año 1975, Irlanda tenía el mismo PIB per cápita que España. Hoy tiene tres veces más. Pero fíjense ustedes ahora el tema concreto al que nos está llevando Sánchez, que ya supera ampliamente esta situación. El otro día tuvo la desvergüenza, la miseria moral, la cara dura, pero vamos, es lo que es él, de decir que España mejoraba, y que además, para más INRI, iba a mejorar mucho más. Miren ustedes cómo España mejora. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de España entre junio del año 20 y junio del año 21, es decir, en los últimos 12 meses, que terminaron en junio, pero es la última cifra que tiene el Banco de España, España incrementó su deuda en 133.000 millones de euros, que nos prestó con una irresponsabilidad total y absoluta al Banco Central Europeo. Bien, ¿saben ustedes el PIB en estos 12 meses, en que este canalla miserable traidor guerra civilista de Sánchez nos endeuda en 133.000 millones de euros? ¿Saben ustedes qué le pasa al PIB? Que cae en 10.000 millones. Señoras y señores, yo no sé si se dan cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo. Sánchez nos endeuda en 133.000 millones en los últimos 12 meses y el PIB cae en 10.000. Pero luego ya, yendo más al detalle, bueno, es que, señoras, el 21% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos la distribución de la renta peor de toda la Unión Europea. El déficit estructural, bueno, eso no lo dirá ustedes mucho, pero que sepan ustedes que es el déficit que España tendría en las mejores condiciones económicas posibles, ha pasado con Sánchez del 2,8% al 5,5%. Lo que no entiendo es cuando la Unión Europea, cuando la Comisión Europea les ha dicho, les dijo el año pasado que esto tenían que bajarlo y ahora ya lo tenemos en el 5,5%, ahora no nos dicen nada. Entonces, ¿cuánto dinero les han pagado ustedes a los corruptos de Bruselas? Para que digan esto. Es decir, la situación a que nos está llevando de hundimiento este señor es que no tiene pase. En este mismo periodo, señoras y señores, estos miserables socialcomunistas, más los etarras y la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, han enchufado a 210.000 personas. La mayor parte de ellos con sueldos que doblan o triplican el sueldo que tienen los funcionarios que han sacado por oposición la carrera. Y, como les decía antes, lo sorprendente es que nos estamos labrando la ruina y la de nuestros hijos y nuestros nietos porque con esto que les estoy diciendo, señoras y señores, la deuda de España es de 1,4 billones. La deuda, según PDE, la deuda total está en 1,7. Bueno, esto significa, señoras y señores, que la política de Sánchez no solo nos está arruinando a nosotros, es que ha llevado ya a la ruina a nuestros hijos y a nuestros nietos durante los próximos 50 años. Y nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, no digo el tercer tezano, que no me voy a referir a él, porque lo único que se puede decir de él es que lo que hay aquí es prevaricación y malversación de dinero público, y espero que lo acaben juzgando y lo acabe pagando este miserable tezano, y bueno, que a pesar de todo, en las encuestas normales, y que son más o menos creíbles, bueno, es que este tío saca todavía 100 escaños. Y está, digamos, escaño más, escaño menos que Casado. Claro que Casado se lo está ganando. Pero bueno, la verdad es que... Pero eso, don Roberto, es lo incomprensible. Da la impresión de que con la mala gestión de Sánchez, su caída en las expectativas electorales tendría que ser mucho mayor, y evidentemente no la de Tezano, que sabemos que la hace a medida para satisfacer a su jefe. Pero el resto de encuestas no parecen reflejar una caída que parecería la razonable. ¿A qué se debe? Fíjate, bueno, no se debe más que a una cosa, a la desastrosa gestión que está haciendo el señor Casado, porque es que no hay por dónde cogerlo. Fíjense ustedes, es el señor Casado, porque fíjate que esto es completamente distinto a lo que ocurrió con el indigente mental, guerra civilista y traído a la España de Zapatero. Al final de Zapatero, bueno, y lo de Zapatero, es muchísimo más leve, el desastre que organizó Zapatero es, bueno, es como tres o cuatro veces menos del que está organizando. Parecía difícil de superar, ¿eh? Bien, y sin embargo, la gente es que se presentó, se presentó Mariano Rajoy con un programa de bajar puestos, de cambiar cosas y tal, luego no hizo nada, pero es que arrasó, pero es que las diferencias, pero ya se sabían, es decir, el indigente mental sabía bastante antes de las elecciones que Mariano iba a arrasar, lo sabía todo el mundo. Y ahora, ¿eh?, donde hay un individuo que nos ha llevado a una situación tres veces peor, en la que nos dejó Rodríguez Zapatero, y resulta que están apachas. Bien, yo, mira usted, señor Casado, si usted hubiera cogido, que no entiendo cómo no lo ha hecho, si usted hubiera cogido y hubiera tomado nota de lo que pasó aquí, en las elecciones de Madrid, hubiera cogido inmediatamente y hubiera dicho, mira, Isabel, que además somos amigos y todo lo demás, no solamente vas a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, es que vas a ser mi número dos en las elecciones nacionales cuando tengan lugar. Y vas a estar a mi lado, vas a ser mi mano derecha. Si hubiera hecho eso, pueden estar ustedes seguros, y luego les daré algunas cifras que vienen de los bancos, de los grandes bancos, que son absolutamente fiables, si hubieras hecho eso, Casado, en este momento tendría mayoría absoluta, como la tenía Mariano, porque el desastre económico, aunque tú estabas fiando para tener una mayoría, si no absoluta, si muy holgada, no se ha producido. Es que no te preguntas por qué. Pues yo te lo digo, si tú hubieras cogido a Isabel por una oreja, cuando barrió literalmente en Madrid, en aquel lamentable y vergonzoso y bochornoso presentación que hiciste desde el balcón del PP, en el que te atribuiste a ti y a tu desprecio a Vox la victoria en Madrid, que fue ridículo, tú hubieras cogido por la oreja a Isabel y dirías, mire, esta es la ganadora, y como es la ganadora, va a ser mi número dos, no solo va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, va a ser mi número dos. Tendrías ahora mayoría absoluta, y lo que tienes es una mierda, porque no te está ganando, no le ganas ni por uno ni por dos. Poderese, no caiga en ese lenguaje, hombre, que nos escucha mucha gente. Pero es que, verdaderamente, que nos está llevando a la ruina, señores. La pregunta que le quiero hacer, la política de Pedro Sánchez va a dejar una muy mala herencia a sea cual sea el gobierno que venga después. Vamos a ver, ¿está rompiendo de tal manera las cosas que algunas ya no se van a poder componer después? Sea quien sea quien gobierne después de Sánchez, la herencia que va a dejar va a ser nefasta, ¿no? No, no, total y absolutamente, se lo voy a decir más claro, nos lleva a una situación que nos ha llevado a una situación que está reflejada en lo que les he dicho del déficit estructural, pero se lo voy a explicar más claro. Nos ha dejado en una situación que España necesita ahora mismo cada año, en números redondos, 100.000 millones de euros, que nos da el Banco Central Europeo íntegro, porque, esto no lo saben ustedes, pero se lo explico yo, la banca internacional no nos da un euro, ni un euro nos da. Bueno, realmente llevan ya dos años que no nos dan nada, no sabemos qué va a pasar, pero no nos darían ni un euro, y menos a tipos de interés cero. Entonces, el gobierno que viniera, aunque yo creo que antes va a suceder otra cosa, necesita 100.000 millones de euros, y esos 100.000 millones de euros solamente pueden venir del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, con el nuevo gobierno alemán, que yo creo que entrará en el poder a principios del año que viene, ya ha dicho claramente, que a final del año que viene se ha acabado el dinero del Banco Central Europeo, y que cada palo aguante su vela, es decir, que los 100.000 millones nosotros tendríamos que sacarlos de los mercados internacionales, y eso que supone, señoras y señores, eso supone la suspensión de pagos. España no puede seguir financiando esos 100.000 millones, por no hablar del desastre energético. Estaba leyendo ahora mismo que, bueno, lo que no es nada sorprendente, que a la ministra de Industria, bueno, a la de Energía, etcétera, etcétera, le han dicho en Bruselas que va a acabar provocando un caos energético en España. Tenemos un caos energético que no se va a reflejar todavía porque la demanda está cayendo en vertical. Pero, bueno, es que estos tíos volaron, destruyeron hace un año todas las centrales térmicas, bueno, casi todas las centrales térmicas de carbón, cosa que no ha hecho ningún país. Destruyeron la reserva energética de España. Alemania, que cerró las centrales, pero no lo hizo tal barbaridad, sino que las mantuvo stand-by, las ha abierto ahora, que no tiene gas, y en Alemania no van a tener ningún... Alemania está recuperando el carbón, Francia está apostando por la nuclear, construyendo nuevos reactores, en fin, haciendo cosas sensatas que en España no se están haciendo. ¿Cómo ve usted, señor Trejo? Yo lo veo como manoleta en las ventas. Yo creo que este se va al centro del coso, en arbol a las manos, se gusta, se aprieta la pantaloneta, pero no se da cuenta de que tiene enfrente al morlaco, y el morlaco, al final, y en el caso de Manolete, no pinta bien. A Sánchez, tampoco le va a ir bien. Pero claro, se gusta, porque el tío llega y dice, el otro día en Valencia, y era la segunda vez que lo repetía, no sé si lo escuchasteis, que los graves problemas que está sufriendo España, que se deben a él, problemas en política, en sanidad, social y económico, se deben a las políticas neoliberales del gobierno de 2008. Curiosamente, si no recuerdo mal, en aquellas fechas se convoca la segunda elección de Rodríguez Zapatero, que gana Rodríguez Zapatero, y que sigue con la ignominia y la mentira que nos estaba ocultando al final de su primera legislatura. Y curiosamente, como a mitad del año 2009, que es cuando quiebra la economía y con ella el gobierno de Rodríguez Zapatero, el ministro de Economía, el señor Solves, se marcha y entra en el Congreso de los Diputados un joven diputado o un joven concejal del Ayuntamiento de Madrid. A la postre, hoy, presidente del gobierno de España. Y ese mismo señor es el que vota las políticas neoliberales de las cuales dice que hoy es preso. Ese mismo señor vota la reducción del salario de los funcionarios. Vota la reducción o la no subida de las pensiones. Vota la ampliación del periodo para la elaboración de pensiones. Vota el mayor hachazo que se le ha dado en España a la sanidad pública. Y en estos momentos viene y diciendo bueno, españoles, como ustedes son unas ovejitas, con todo mi respeto hacia las ovejas, son unos desmemoriados, aquí el culpable es el neoliberalismo, la derecha, pero oye, Sánchez, que el hecho de que a ti te hayan regalado una tesis doctoral no quiere decir que a los demás no las hayan regalado. Algunos nos hemos pasado años para hacerla y nos hemos dejado los codos en las mesas de las bibliotecas y hemos trasnocheo en nuestras casas para poder escribirlas. Algunos tenemos memoria y algunos sabemos que tú votaste todo eso. Todo eso que el gobierno del Partido Popular muy acertadamente o desacertadamente con algunas de sus decisiones en el inicio de sus andadas pues ha enderezado. Todo eso te lo has llevado y te lo has ventilado. Y vas a dejar al próximo gobierno que venga, si Dios quiere, será de centro-derecha o de derecha, lo vas a dejar que no vas a ver ni cómo encontrar la puerta del despacho en Moncloa del montón de papeles de deudas que tienes. Pero deudas a niveles como comentaba al inicio, deudas políticas porque has cambiado toda la legislación política en España desde la transición para acá y la quieres seguir cambiando, quieres saltar y volar por los aires de la transición con la anulación de la ley de amnistía del año 77 para darle gusto, sí, sí, para darle gustito, gustito a Enrique Santiago. A Enrique Santiago que se los quiere llevar calentitos aquí el amigo comunista. En economía ni te cuento porque tenemos aquí al catedrático Roberto Centeno que nos ha dado una clase magistral. En sanidad sigues con los recortes que ya aplicó tu gobierno de Rodríguez Zapatero en tema de energía. Yo creo que hoy el megavatio está en 286 euros. No lo sé. Hoy no hay pobres energéticos. Claro que hay pobres energéticos y pobres mentales como tú. Señor Prediguero. De la pregunta inicial ya no sé por dónde nos hemos ido pero vamos que... Yo... Ya es que por eso estaba retornándome para atrás. Con respecto al CIS. Si leo el CIS yo leo algo del CIS sin la cocina y no difiere mucho de las preguntas o de las encuestas que se han publicado como decía Roberto de la gente normal. Es decir... Sí, lo que pasa es que luego la cocina altera mucho el resultado final. Claro, efectivamente. Yo no entendía cómo leyéndome esas cosas que había en las preguntas que hacían y tal cómo luego salen estas cosas. Pero bueno, eso es lo que tiene... Sí, yo he hecho el mismo ejercicio. He entrado en la página del CIS directamente he buscado el original de la encuesta he visto la respuesta directa y la conclusión después del factor de corrección aplicado por el CIS. Justo. Y efectivamente difiere bastante de lo inicial. Pero vamos a lo que vamos. Ya si se da cuenta Javier hemos entrado en una dinámica en la cual el CIS ya es como una cosa más. Es decir, ya la gente al principio se encabronaba, se alteraba, ahora ya es como bueno, pues el CIS es lo que hay, es lo que hay. Ya nadie le da importancia, ya nadie dice nada al respecto. Siendo vergonzoso, como dice que es. Es decir, al final juegan con los valores que ellos quieren. No sé, siempre he dicho que nunca sé si es para darle más pábulo al líder, bajar más a Vox que es la posición. La posición ha bajado con respecto a tal porque como decía Javier, decía Roberto, porque la pelea intestina que hay entre Génova y Puerta del Sol. Es decir, no sé muy bien cómo es. Sí que es cierto que son los que más encuestas hacen, evidentemente. Veremos a ver, si no me equivoco, si sigue imputado el señor Tezanos por la denuncia de Vox. Aún no se ha resuelto nada, veremos a ver en qué queda el tema. Pero al final, yo creo que esto no dice poco o nada. Para mí hay una cosa interesante que dice el CIS y le va a pasar mucha factura a Pedro Sánchez. De hecho, el vicepresidente Iglesia en una de sus escuetas y pocas apariciones públicas que hace últimamente vino a decirle a Sánchez que convoca selecciones y que convoca selecciones porque el tema de Yolanda Díaz le puede dar en el índice de flotación al Partido Socialista. Es decir, todo lo hemos visto de la que Larre, y yo lo denomino así, y no me... En la que Larre de Valencia. En la que Larre de Valencia, sí, y no soy casado y lo denominé así cuando lo vi y de otra manera que prefiero no comentarla. En la intención de voto sí que le da a Yolanda Díaz le da bastante por encima. Yolanda Díaz parece ser que está disputándole el liderazgo de la izquierda en sentido amplio a Pedro Sánchez. Así es. Entonces, desde ese punto de vista sí que considero yo interesante esta encuesta del CIS, aunque antes decía Roberto esto es un dispendio, ¿no? Y este señor... Malversación... Es prevaricación... Prevaricación y malversación y malversación de dinero público. Sí, sí. En teoría un dispendio de dinero que necesitamos y que tenemos que acudir a los mercados a buscarlo, ¿no? Pero yo ahí sí que vería la importancia de esta encuesta y la reflejaría. Y sobre todo lo casaría con la recomendación que le dio días atrás Iglesias a Sánchez. Le dijo 20 y convoca elecciones a mitad del año 22 que como te esperes al 23, finales 23, principios 24, Yolanda Díaz te va a disputar una parte de tu electorado y se lo va a llevar. Se lo va a llevar al huerto porque tú date cuenta a quienes tenía... A ver, para mí repugnantes todas desde el punto de vista político, ¿vale? Quienes tenía Yolanda Díaz a su alrededor el otro día, ¿no? Porque claro, que me digan que Fátima Admet es la representante del feminismo que me lo explique. Pero bueno, sí que verdad que Yolanda Díaz está en alza y Yolanda Díaz puede quitarle votos al líder supremo del PSOE pero al final Yolanda Díaz tiene que responder de las suyas que esa moderación con los suyos también le puede pasar factura internamente en su partido. Es decir, que es un arma de doble filo. Pero tendrás un movimiento ya. Como se está distanciando de Podemos está generando un movimiento, un corrimiento de tierras en la izquierda. Eso es. Porque Yolanda Díaz llega al gobierno en las listas de Podemos. Es del Partido Comunista, procede de Izquierda Unida, está en Podemos y es vicepresidente del gobierno con Podemos. Pero ahora está liderando esa nueva opción de izquierdas que está dejando al margen a Podemos o al menos al Podemos que está mandando dentro del partido. Ahora, Irene Montero, Yone Belarra, Pablo Echenique... Al Podemos con faldas. Pero si Yolanda Díaz va a ser la solución que es una analfabeta y una loca en los temas económicos más todavía que Sánchez, apañados estamos. Mira, hay una cosa que dijiste al principio y ahora se me ha olvidado pero que es muy importante. Pues no sería tan importante si se lo ha olvidado. No, 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 no. Es que este es el momento. Si dije entonces y este es el momento. Si se incendian las calles, si empiezan a levantarse los transportistas, los agricultores, los otros, e incendian España, es decir, se produce una agitación brutal en España, esto sí que puede acabar con el PSOE muy rápidamente. Siempre estará Franco sobre la mesa. ¿Eh? No, no, pero... Y hoy lo han vuelto a sacar. Ni con Franco ni Sánchez. Bueno. Porque vamos, que estos tíos digan que van a revisar los crímenes del franquismo hasta el año 58 y los del Partido Popular, ¿qué? ¿Eh? Esos no lo vais, los 5.000 hombres, mujeres y niños... Los del Partido Comunista, Roberto, Roberto, el Frente Popular. El Frente Popular. ¿En qué estaría usted pensando que ha dicho los del Partido Popular? Es que se le... No, Roberto, es que se le entiende todo. Es verdad. Con lo cual, vamos a cambiar de tercio porque tenemos otra encuesta a la que queremos echar un vistazo. La que dice que en caso de celebrarse elecciones autonómicas ahora en Madrid, Isabel Díaz Ayuso arrasaría y se crearía a un escaño de la mayoría absoluta. Una pausa y se lo contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y megaflora en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Sinviolina y megaflora es de Mundo Natural. El fenómeno Isabel Díaz Ayuso es imparable. Según una encuesta que publica hoy el Confidencial la presidenta madrileña de celebrarse ahora elecciones autonómicas cosecharía el 47,3% de los votos y se quedaría a un solo escaño de la mayoría absoluta con 67 diputados. En el caso de generales Pablo Casado también ganaría con el 32,8% del voto aunque se quedaría 15 puntos por debajo del resultado de Ayuso en Madrid. Estos datos contrastan con el barómetro del CIS que hoy ha hecho público Tezanos y que antes les mostrábamos y que otorga la victoria a Pedro Sánchez con el 27,6% baja las expectativas de Casado al 20,9% y da crecimiento a Vox y a Podemos con respecto al sondeo del mes anterior. Los resultados que obtiene el PP pueden haberse visto mermados por esa polémica interna por la presidencia del partido en Madrid y coinciden con la reaparición de Cayetana Álvarez de Toledo que publica mañana su libro Políticamente Indeseable en el que critica abiertamente al secretario general de la formación Teodoro García Egea. Según la ex portavoz no encuentra sentido a los ataques contra Ayuso. Que alguien me explique en qué beneficia el Partido Popular cargar contra Ayuso y evitar que sea presidenta y otra cosa más y lo digo desde también lo vincularé con otra cosa es una confesión de debilidad tan grande por parte de Génova hacer una operación de estas características. Y lo que es evidente es que efectivamente Isabel Díaz de Ayuso es todo un fenomeno. Don Alfredo ¿qué le parece? Bueno esta mujer ha estado dentro del entramado político del partido por tanto sabrá por qué lo dice es decir yo creo que esta gente no da punta sin hilo. Se refiere a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre Teodoro García Egea. Correcto. Teodoro García Egea que le diré que en muchos casos en los corredores o en los es al que señalan como responsable de esta pelea entre Génova y Sol es decir que al juzgar por lo que se ha publicado del libro de Cayetana Álvarez de Toledo que sale a la venta mañana señala directamente a Teodoro García Egea como el responsable de casi todos los males por según dice unas prácticas dictatoriales a la hora de dirigir el partido en vez de contar con no sé con el consenso y las opiniones de los demás con lo cual presumiblemente los ataques a la presidencia del PP del Madrid por parte de Ayuso puedan proveer de ahí sí. Bueno pues todo eso si lo dice esta mujer por algo será yo creo que no va no va a decir algo que no lleva no tenga un respaldo una realidad social detrás y por tanto bueno en lo que sí que es cierto que esa mañana le he oído al señor Egea que le han preguntado al respecto de declaraciones de esta mujer y ha dicho que pensaba lo mismo que la periodista y se ha quedado tan a gusto y vamos y es que igualdad que igualdad que igualdad para todo no se da cuenta de que venía esto pero bueno es que no quieren hacer declaraciones acerca del libro de Cayetana está claro está claro pero bueno eso es lo que voy pero lo que voy es a lo que decía lo que hemos dicho sobre todo lo que ha dicho Roberto es decir al final en lugar de tener un valor al alza ¿por qué motivo tienen esta disputa esta pelea con Isabel Díaz Ayuso? ¿por qué motivo no aprovechan este tirón que le vuelvo a repetir y le dije el otro día que estaba aquí la mujer del PP la diputada del PP que le dije que es que la gente de Madrid no votó al PP votó a Ayuso porque es que era el clamor social que todo el mundo lo estaba trasladando ¿por qué no aprovechan ese valor para darle una fuerza? porque a lo mejor Ayuso no es tan moderada como ellos quieren o es más independiente o está haciendo una política que evidentemente no es igual que no lo sé no lo sé Javier pero desde luego muy mal me parece que no se apoye a alguien en igualdad de condiciones que en el resto de comunidades porque hay muchos presidentes de comunidades que son presidentes del Partido Popular en esa comunidad ¿por qué en este caso esta mujer no la dejan que sea así? no lo entiendo ya digo ¿sabe usted que siempre he dicho que duraría de político un cuarto de hora? últimamente digo que 10 minutos ya no sé ya este paso no sé si duraría 5 o ninguno se me acaba el tiempo por eso le digo pero eso es lo que voy hay cosas que es decir que yo creo que son más fáciles que las que realmente hacemos y hay cosas que evidentemente con un empujoncito no como decía Roberto agarrarle la oreja pero un empujoncito bueno era lo de agarrar si no si lo he entendido lo he entendido Roberto le quiero decir que eso o sea que una palmadita en la espalda igual le hubiese venido mucho mejor al Partido Popular y a su cúpula en Génova no lo hacen ¿por qué? es otra de las muchas preguntas que hay que hacer ¿por qué motivo no hablan desde Génova desde hace días al respecto de no hablan desde hace días al respecto de de la crisis con Ayuso de la crisis con Ayuso no perdón no sé que luego me digan cualquier cosa de ese no apoyo Ayuso o no hablar o no estar del debate interno que tienen acerca de quién debe presidir el PP en Madrid eso con lo fácil que sería en lugar de enguarinar la situación de que la gente al final se pelean ahora ahora no apoya Ayuso ahora Ayuso sube 14 puntos si el PP baja un punto punto y medio es decir en lugar de esto una vez más el sentido común que es el menos común de los sentidos no se aplica para una cosa que es tan opia y tan evidente como es el apoyo a Isabel Díaz Ayuso no lo entiendo yo estoy convencido que el señor Centeno está deseando leer el libro de Cayetana Álvarez de Toledo no sé por qué me da la impresión de que tiene ganas de esa lectura si lo voy a comprar porque es interesante si tengo que decir por lo que he oído que bueno Cayetana se mete con Egea pero fundamentalmente con Casado pero ese no es el tema miren ustedes quiero quiero hacer es lamentable y la persona que está en Milán y un servidor estamos intentando hacer lo contrario ahora se lo voy a explicar fíjense que estas elecciones con las que has empezado están mezclando las churras con las merinas es decir en las elecciones autonómicas Isabel sube como tanto y comparado con las generales que no son comparables dice le saca un 15% o no sé qué pero es que eso no es comparable lo que hay que hacer es lo que llevamos tiempo y lo vamos a acabar haciendo el señor Benmejo y yo que es comparar lo que serían unas elecciones generales en que se presentara Ayuso con el PP de verdad y otro con el PP de Génova le pedimos a GAT3 y a Sigma2 que nos hicieran la encuesta nos dijeron que sí cuando no sabían que era cuando les dijimos lo que era a pesar que estábamos dispuestos a pagar el doble porque queríamos que hicieran con el doble de muestra que lo hacen habitualmente nos dijeron que no y les voy a decir solamente una cosa Isabel tiene que saber porque no es tonta que van a por ella la quieren destruir la quieren destruir la quieren aniquilar porque bueno lo que ha dicho EGEA que están buscando debajo de las piedras que están buscando hasta debajo de las piedras a ver qué cosa qué irregularidades se ha cometido y tienenla para cargársela pero para cargársela de verdad para meterla a la cárcel que es lo que le quieren hacer yo no sé lo que va a hacer Isabel pero supongo que como no es tonta Isabel te está jugando la vida porque estos te van a matar sin políticos físicamente porque no pueden pero políticamente ni vas a ir al PP de Madrid ni vas a ir tampoco en la lista si es que siguiera sin de momento Isabel está haciendo lo que tiene que hacer gobernar nos quedan dos minutos y el señor Fran Trejo también tiene derecho a hablar simplemente si consigue hacer esa encuesta ya nos compartirá el resultado que será muy interesante hay una cosa que coincide con Roberto y es decir que no se pueden hacer las comparativas esa encuesta es fallida desde ese punto de vista no es lo mismo ir a unas elecciones nacionales que unas autonómicas y menos a unas autonómicas como las que fue el Partido Popular porque era o Díaz Ayuso o Pedro Sánchez y está claro es el Yin o el Yang yo me quedo con el Yin siempre en este caso me sale el Díaz Ayuso y ya está uno harto de este lío de este ataque de cuernos que tienen entre los entre los miembros del Partido Popular lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es una reflexión y preguntar ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia esto? al único al que está beneficiando esto es a Pedro Sánchez efectivamente en un momento en el que es evidente la mala gestión de este gobierno socialcomunista en este momento en el que en las encuestas empezaban a dar ese aire y una expectativa de victoria del Partido Popular que apoyado con el Vox conseguían formar gobierno y desbancar al gobierno socialcomunista es un momento clave y crucial para los ciudadanos españoles que tienen que confiar en la posibilidad de que exista un gobierno regenerador de la situación entonces estas peleas internas que obedecen a esta práctica de los partidos políticos y a su manera de actuar no hace más que perjudicar al votante y por tanto a España a España efectivamente si es y hablas con votantes del Partido Popular y te dicen que están a punto de dar un paso y votar a Vox y te lo dicen así de claro porque están hartos de este lío que se trae entre ellos y luego yo lo que sí que le les agradecería a los señores del Partido Popular que puedan ser los que lleguen al siguiente gobierno es que vayan anunciando las medidas drásticas que tendrán que tomar en su momento porque eso sería dar un paso y diferenciarse por ejemplo de lo que le tocó hacer a Mariano Rajoy es decir señores vamos a gobernar pero que sepan ustedes que al día siguiente vamos a tomar esta decisión esta decisión esta decisión y los grandes responsables han sido Sánchez y el gobierno socialcomunista pero bueno es verdad que si quieres ver a Periquillo dale un carguillo pues eso hicieron con EGEA y está agarrado al cargo al cargo al cargo al cargo y de la confianza Alfredo decía antes por aquí que era amigo de Casado yo no sé si son amigos o para mí más bien son coincidentes pero amigo EGEA sí EGEA de Casado EGEA de Casado no no EGEA y Casado para mí son coincidentes de partido y yo lo que creo que EGEA lo que ha hecho ante un Casado confiado es hacerse con los resortes de Génova hacerse con los resortes de Génova y tratar de dar un golpe de mano y en un momento determinado ser él el presidente del Partido Popular esa es mi interpretación de todo esto bueno pues veremos que es lo que ocurre don Fran Trejo muchas gracias por habernos acompañado gracias a ti y a vosotros Javier gracias a Alfredo Perdiguero y aprovechamos para recordar a todo el mundo que el sábado 27 de noviembre hay una manifestación ¿dónde? en la castellana diremos la hora dependiendo de lo que nos actualice de delegación de gobierno pero vamos será a las 12 imagino en Colón porque vamos entre Gnestuno y Cibeles por tanto en un lado o en otro ya diremos luego la situación de Empiece ya se ubicará claramente el sitio eso es pero váyanse reservando el sábado por la mañana 27 de noviembre a eso de mediodía a eso de las 12 para ir a apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muchas gracias Javier por ese apoyo por esa propaganda y agradezco que me haya dejado me ha dejado explicar lo que implica lo que significa para los ciudadanos esa ley de seguridad lo iremos recordando hasta que llegue el día de la manifestación gracias Javier gracias por acompañarnos en los siento cables don Roberto Centeno muchas gracias también por habernos acompañado pues ahí estaremos en la manifestación que además estos señores la policía se manifiesta por nosotros porque lo que la ley esa es contra los ciudadanos contra la gente de bien pues nada ahí estaremos sí señor o sea que hasta aquí hemos llegado muchas gracias por habernos acompañado pero no se vayan lejos que como siempre les dejamos ahora con la película esta noche una calle sin ley un western protagonizado por Randolph Scott y Angela Lansbury que nos narra las peripecias de un abogado que recorre el territorio de Colorado persiguiendo a los malhechores y imponiendo la ley resulta que su mujer le abandona porque dice que está harta ya de que se dedique tanto a su trabajo y que no quiere volver con él hasta que no deje las armas pero él sigue empeñado en seguir persiguiendo a los malhechores y a los pistoleros que recorren ese territorio tratando de impedir que se unan a la unión en fin que disfruten ustedes desde la película que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables ¡Suscríbete!